Saludos, saludos, hoy le traigo un nuevo video para que vean la diferencia tanto del día como en la noche en nuestra hermosa capital Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Quise mostrarles lo diferente que se ve, hermosa igual, tanto del día como de noche Y aquí les dejo las imágenes para que puedan disfrutarlas Les recordamos que estas imágenes fueron tomadas Desde la torre del Silver Zoom Gallery, donde está el Hotel Embassy Suite by Hilton A diferentes alturas, tanto del rooftop como de su piso 23 y de su piso 4 Espero les haya gustado este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video